Como parte también de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, que es quien organiza y estamos en esta organización de las jornadas, la idea es generar espacios para pensar, para repensar, revisar y contribuir a la construcción de nuevas miradas, a la construcción de nuevas líneas, de pensamiento en torno a la democracia y a la democratización. En ese sentido hemos pensado en organizar, valga la redundancia, distintas mesas de trabajo, de tematización y de reflexión, básicamente. Con también invitados especialistas o comprometidos con distintos temas vinculados a estos procesos de construcción democrática. Con respecto a la violencia institucional, ¿cómo se ha conformado esta mesa y cuáles serían los ejes que se van a abordar? Bueno, justamente el eje de la mesa es violencia institucional y la asumimos como una categoría política local a partir de la cual reflexionar sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad, básicamente policiales, carcelarias, también vinculadas en torno a la violación de los derechos humanos. Entonces un poco el eje es la violencia institucional abordada desde el conocimiento que surge desde la experiencia de víctimas de las violencias institucionales, de las violencias policiales, de las fuerzas de seguridad, como te decía recién, policiales o carcelarias, de distintos despliegues de conductas institucionales. Bueno, en ese sentido hemos invitado a militantes en derechos humanos, organizadoras o organizaciones sociales vinculadas a víctimas, a las víctimas de la violencia institucional, como es el Frente, las integrantes del Frente Deliberada de Río Cuarto y a la abogada Lucía de Carlos que ha participado y participa en movimientos en defensa de los derechos humanos y en contra de las violencias institucionales. Bueno, vamos a estar conversando desde la experiencia de las compañeras liberadas que, bueno, sus cuerpos se encuentran atravesados por las violencias institucionales, por ahí con la intención de enmarcar un poco en términos legales qué es lo que ocurre y tratar de analizar desde otras perspectivas, quizás más sociales, cómo podemos romper con estereotipos, estigmas que atraviesan a estos cuerpos, como te mencionaba recién, en la intención de empezar a tener una mirada como sujetos de derechos, que por ahí queda muy olvidada muchas veces, y empezar a reparar también, porque hay una carencia muy grande desde las instituciones, desde el Estado, para con los proyectos de vida de las personas liberadas. Lucía, ¿una reflexión acerca de que la universidad abra las puertas para este tipo de eventos? Bueno, es muy importante, por suerte no es la primera vez que nos invitan a hacer conversatorios de este tipo, esto tiene una continuidad, es una segunda edición de la primera jornada que hubo el año pasado en relación a estas temáticas, y por supuesto siempre muy agradecidas con la posibilidad de vincular esta institución con los saberes que por ahí se producen en las calles, que quizás no están tan legitimados desde la academia, pero que existen, que son valiosos y que se puedan recuperar y pensar colectivamente, genera mucha más potencia de acción, así que bueno, eso nos da mucha alegría realmente. Gracias.